Hola, ¿qué tal chicas, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver Esto que aquí os estoy enseñando Esto es un collar Que he hecho súper chulo Esto es más bien aplicaciones de cara al otoño Porque esta, por ejemplo, va en Naranja y marrón Y entonces, con el Pespunteado que yo enseñé Pensad que Al inicio os he dejado La técnica para poder Hacer este tipo De flor Os la voy a dejar arriba de cada fotografía Que os haya colgado al principio Para que veáis el tutorial Entonces, con esta técnica hice el anillo Y he hecho los pendientes ¿Vale? He hecho un expositor Bueno, aquí He petido la pata Porque resulta que me he dejado la C Pero hice un Expositor para poner en el En el En el escaparate Y entonces también hice esta flor Que también os dejaré Encima de cada una De las fotografías Que veáis al final Os dejaré el enlace a cómo se hacen estas flores de tela Bueno, y me vengo aquí Porque yo este tutorial Aún no lo he subido Pero es porque Me cuesta muchísimo La falta de tiempo Y es este collar De fieltro Que queda Es que queda precioso Me encanta como queda Queda muy bonito Y he hecho los pendientes igual ¿Veis? Con una hojita central muy bonita Me ha encantado O sea, para poner el collar Con Los pendientes Igualmente el pendiente Bueno, los tengo aquí sujetos Como podéis ver Lo tengo Lo tengo pinchado En una Media bolita de por spam Para Bueno Tengo que acabar Lo que es el expositor Y después Con la misma técnica de la flor Lo que hice fue Estos lirios Se hacen con goma eva ¿Vale? Con goma eva blanca Y un pistolito de color amarillo Podéis combinarlos si quieres Entonces lo que hice fue Con un cordón De zapatos Hice esta diadema Con la técnica de la rosa Así que os dejaré al inicio De cada De cada De cada Objeto que he hecho aquí Cómo se hace Todas estas cosas La verdad El tutorial de esta De esto Bueno De verdad que aún no tengo por subir Pero esta flor es que es Es preciosa Me encanta Bueno Pues espero que os hayan gustado Estas últimas manualidades Ah, por cierto Hice el cucurucho Que también tengo que subir la manualidad En una diadema montada Lo hice En una técnica muy distinta A como había hecho Los otros Como podéis ver Los cuadros Son bastante más grandotes Porque es para una diadema De hecho tenía ganas De forrarlo por dentro Como con guata Pero Eso que es blanquito Como que parece sintético Pero no tenía a mano Porque esto queda genial Metido por dentro Relleno ¿No? Hubiera quedado más chulo Pero bueno Llego hasta donde llego Así que bueno Seguramente Hasta me va a dar Por colocar Por hacer esto Por venderlo en la web Porque es súper chulo ¿No? Y la verdad El letrero me quedó muy precioso Muy bonito Pero he metido la pata Porque como podéis ver Se me ha olvidado la C Así que tengo que volver A repetirlo Pues bueno Mis últimas manualidades Son estas Espero Por cierto Esta me encanta Esta queda muy bonita Así que os dejaré las fotos Todas al principio Un besote